...de la dimensión evangelizadora. Bueno, yo quisiera expresar, me siento que para mí fue un gozo de decir, la alegría, de verlo, porque yo quedo un poco un poco más retórico, siempre era un burrito de pura que se organizaba, solo uno estaba brava, casi siempre lo mismo y algunos matos más espantilados, ¿no? Entonces, de hecho, si tuviera una participación seria de muchos sectores, de los fallos que podían tener, para mí fue un gozo, un aire fresco, ¿no? El siglo, para mí, los primeros tiempos, porque a mí lo que me interesa, al menos por su forma de ser, es que el siglo podemos ganar una palabra, hablar, hablar, documentar, que está muy bien, pero si no aterrizamos, no vamos ninguna parte. Yo me di cuenta que después, en el siglo, en la recepción del siglo, funcionó bien al principio, hablando del campo de la catedrisa, funcionó bastante bien, lo que me dieron 10, 12 años, después comenzó un poco a flackear, no sé si nos cansamos, o la gente ya le veía como desde lejos. Por ejemplo, en el siglo se trabajó mucho el tema de la catedrisa de adultos, que para mí yo me lo tomé muy agarre, porque el álbum es una cosa más humilde, aunque no yo sabría es un movimiento de respiración catedrumenal, yo subí a un equipo, estuvieron en un grupo de teología popular, en Andalucía, el grupo que vino más tarde de Galitano, de Ibao, José Sebastián Gordica, y entonces ya había como un cierto animal, no era una cosa nueva, entonces ya se encontró como algo abonado, y entonces ya en el siglo del 408 se van a hablar de cosas que pueden ser y adultas personas que son gritos, esto se ve de una manera clara, en cualquier parte de comerado, en cualquier catequencia de adulto, y hoy ya habla, en el tercer punto, favorecerá una presencia activa, real y transformadora del cristiano del mundo, que esto es manual, que ya no es solamente ir a misa, que hay alguna manzuncura, hacer un análisis y lectura de la realidad del Evangelio potenciando su participación en las instituciones y organizaciones sociales. Eso también, a la teoría, es presión, pero luego el aprendizaje del Evangelio potenciando. Entonces es un esfuerzo de preparar personas, al contrario, el gran problema es que muchas veces en nuestro pueblo no hay una formación humana y cristiana suficientemente destacada, muchas parroquias, parroquias sencillas, anjos, entonces algo, todo queda en manos del sacerdote, que es la persona más preparada, pero luego algunos de los sacerdotes cambian. Me parece otro que, además es el pecado, en cuya veces tenemos el clero que es el atanismo, pensar que cuando llegamos nosotros comienza el mundo, por lo tanto ya no tenemos en cuenta esos valores anteriores. Entonces en el siglo también vimos que era muy importante la formación de personas para llevar a estos grupos, claro, bueno, no puede llevar más a algunas cositas, que hay muchas personas que pueden hacerlo, pero si no hay un número suficiente, pues queda eso sin avanzar. Por eso, en el 409 se nos decía que cada pacifistazo elegirá personas con suficiente madurez humana, es decir, con capacidad de comunicación, con sentido crítico, con equilibrio o perseverancia. Las personas elegidas tendrán suficiente madurez cristiana, es decir, darán auténtico testimonio de la fe que vive y promesa de la iglesia, serán integrados en una comunidad cristiana concreta y serán solidarias con los gozos y las tristezas del pueblo al que pertenece. Cada circunstancia, en un plazo de dos años, lo bueno de esta condición se ponían fecha. Dentro de dos años, en alguna palabra que dije en el siglo, en el siglo, 15 años después, ofrecerá todos los métodos humanos y materiales para que los posibles catequistas de adultos puedan participar en las escuelas de formación a nivel de las distintas licarías, las agotas y las torturas, las tribunales. En cada circunstancia habrá un equipo responsable que animará y llevará a la coordinación de la catequese de adultos de inspiración catecolar. El departamento adulto, en el siglo, era importantísimo, logró un grupo de cierta calidad, había los cuatro sacerdotes, los religiosos, los centrares, bastante entusiastas, ¿no? Y esto nos permitió que en estos años, en los 10-12 años que yo no más he trabajado, pues había, se pudo hacer más de 20 escuelas de catequistas. Para mí, fue un esfuerzo menor. Y citando algunas siglas, como el caso de la Alta Rote, que hizo cinco escuelas. Aquí también en Las Palmas, en Alta, allí en el sitio que se aprobó a una especie muy interesante, el chamán, Ciudad Alta General, San José. Eso con un enorme esfuerzo y una respuesta bastante buena, ¿no? Estoy haciendo un resumen para no agarrarme mucho, ¿no? Estas escuelas de adultos, ya que tengo algunas fotografías también, no obstante, en estos lugares, pues, por un modo de ver, que participaban entre 20 y 30 personas, luego ya al final terminaba con un retiro para que ya la gente decidiera si tenía vocación, porque, claro, aquí vamos a una escuela y no todos salen licenciados. Pero luego, la circunstancia, uno no se ve con fuerza, la falta de formación, pero en general, respondieron un grupo necesario para las necesidades que tenemos, ¿no? Estoy un poco resumiendo de otras agrícolas a los mensajes. En el criterio ya de 1999, en el 2003, por lo que nos partió, después cuando se dio a ellos, había un plan de diocesano para ir poniendo en práctica lo que se dijo en los signos, pues ya comenzamos explorando los materiales que nos hacían desde antes. Es un material, un poco a modo de ver, adaptado a la diosincrasia de nuestro pueblo, de los lenguajes, de los ejemplos. Es un trabajo bonito que se hizo en colaboración con el dios de Tenerife. Dios preparaba una tanceta, nosotros preparaba otra, pero que fue una época en la cual pareció hasta el obispo de Tenerife, que es tan que hoy obispo de Tenerife, aquel tiempo también no lo era, ¿no? Bueno, y entonces fue también un esfuerzo importante que luego vertuvo que era medio, porque luego parece que se cansa. Hay incluso algunas roquias, que no voy a decir el nombre, porque es molesto, había un esfuerzo enorme con muchos grupos, con un sacerdote, un cantador, trabajador y cansado. Después mandan a otro, que en poco tiempo lo lavó con todo. A mí esas cosas me duelen enormemente, porque me irrita, pero me todo me falla. Luego también, otra cosa que en el síndodo destacaba, que era el ministerio del catequista. Entonces, en el síndodo, se hablaba de que había que preparar a algunas personas en particular que tuvieran desde el ministerio. Y en otras cosas, aparte de la formación, que estaban en sitios ante la sigla, a las otras alturas, que hay muchos pobritos, que a lo mejor había coordinado esos distintos pobritos, porque había una catequista aquí, otra allá. También venía el gusto de poder celebrar, digamos, una sola palabra. Yo creo que lo dijo como una posibilidad para la introducción de ese clave en algunas cosas de los Tampagosquia. Yo vi yo que alguna actitud, peyorativa de algunos curas, dijo que la gente se moriera. No se le daba ninguna posibilidad. Igual que en otros servicios que hay en la iglesia, pensamos que nosotros somos los únicos. La iglesia está formada por los celulares, por eso a mí me dio tanta alegría la formación de los celulares en el tema del síndrome. Pero siempre hay un grupo de gente que parece que los celulares son de segunda división, y eso es un arroz grande. Por eso dentro del ministerio, que también se hizo un esfuerzo grande, hicimos varios cursos también, donde se celebraba, se les preparaba, se les enseñaba cuándo podían llevar una cerdona de la palabra, para que en aquellos sitios, por su lejanía, por su cura, por alguna sigla venía a la vencería, o a celebrar un diario, porque no había tiempo, cada vez esto se da peor. Entonces, estos ministros, algunos se aburrían, me enfermaran, me forman, y luego, acuérdense, no, 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 acuérdense, acuérdense, tiran la toalla, y se acaban. Nosotros también tenemos, aunque se equivoquen, algunas veces, también nosotros nos equivocamos, no por eso, no van a tirar la basura, al segundo día. Los celulares, que tienen una formación, inferior, para el amor, más entusiasmo que nosotros, pueden transmitir cosas, porque lo hacen, desde la fe, desde el amor, desde la experiencia religiosa, con que su formación, sea limitada, como es normal, hasta uno tiene un seminario, para carayal, y ayer. También, en las palmas, de manera particular, el mayor volumen, de población, teníamos varios, hace testáculos, donde la gente, respondió muy bien. Yo recuerdo, con cariño, por ejemplo, a la prepacía, a los corazones, aquellos, que daban, un grupo, numerosísimo, de gente, íbamos prácticamente, todos los meses, a estar con ellos, a colonizar, para empezar, una nueva, material, una nueva, carpeta, y nos reuníamos, con toda ciudad alta, de tal manera, que en un momento, terminado, los grupos, que existían, habían recibido personas, pero no puede parecer, una barbaridad, que los existían, entonces, pues, hacíamos un retiro, un paresma, además, como yo me gusta la fotografía, tengo fotografía de todo, bueno, ante todas estas cosas, después yo no la hago, de las demás cosas, para no hablar largo, volvería a insistir, del tema, de la adolescencia del adulto, porque era lo más, en el siglo, se puso interés, prácticamente, la catedral de infancia, pero ahí, digamos, ya se daba por hecho, pero, no hay duda, que también, los catedrales de infancia, también llegaron a la marzo, y entonces, teníamos garantizado, la formación, de esos catedrales, porque, ahora, igual que en otras épocas, la clase de niños, era gratisitante, ahora, es para uno, horrible, según, testimonio, del compañero mío, que he retratado, y se ha dado, insoportable, de una manera, de que te atiendan, de que te escuchen, y a esos niños, el otro día, el adulto, había un niño, protestando, y estaba una mentirosa, ya yo no me asusto, ni por eso, ni por nada, te das cuenta, no que sea mentirosa, pero, no, no supo tratarlo, adecuadamente, de cada niño, de cada niño, que le suena, la partida, por eso, también, tenemos que tener, personas formadas, en ese campo, yo, lo que me doy cuenta, que, durante un tiempo, en contra, parece que caminaba, de manera especial, los primeros, diez, doce años, Rosario, están cantando, yo, estoy metido, en otra dinámica, y con la luz, al encontrarme, una vocación extranjera, más abundante, situado, de uno de los adultos, de una manera especial, entonces, podemos tener, bastante adultos, también, en la experiencia, reflexionar, sus virtudes, sus defectos, y ya, pues, realmente, ya más, los problemas, las tareas, que me empaquetan, ya más, algunas cosas, me empaquetando yo mismo, que es un mundo muy de efecto, bueno, yo, para, en el tema de la catedresa de adultos, solamente, quería hacer una reflexión final, que es la historia, aunque, en los últimos tiempos, se ha dado, un estancamiento, a la catedresa de adultos, y el ambiente, sociocultural, de la sociedad, no es favorable, una cosa, que también, yo reflexionar, de, de, aludió, que el mundo, fuera cambiado, muy bien, más de lo que pensamos, uno veía, las personas, por la iglesia, ahora, para que la gente, descarga por la iglesia, ya no está de moda, las parroquias de la iglesia, que aludan, en la carne, teníamos, 20, 30, 40 matrimonios, en el último año, 5, en la iglesia, en la carne, y 5 en la luz, en algunas otras, unas, con el cojo, es decir, que familia, también es cierto, nosotros pensamos, con los criterios, de hace 20 años, 25 años, en la vida actual, hace mucho, 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 mucho tiempo, tenemos que reflexionar, y buscar soluciones, antes de que lleguen, esos 25 años, pero no debemos tirar la toalla, sino reflexionar, entre todos, y buscar soluciones, que se dan en cuenta, las misioneras, tanto se habla de la misión, y tan poca misión se hace, y se habla mucho, porque hace un poco, porque ellas no quedan, yo tengo un grupo, de adolescentes allí, que son tres, y que los mismos, porque son los mismos que tenemos, y yo le decía, yo no, porque ustedes, van con los compañeros, y me dijo una, que es muy espantilable, que lo dije a los compañeros, que la mayor parte, de los compañeros, que son los que no son creyentes, y van a ser la mitad, son creyentes, pero no nos interesan, o sea que, bueno, también, por supuesto, una delegada, de la delegación, como la Catedral, que tiene que tener, un departamento de adultos, amplio, y algunas personas, que colaboraron con nosotros, en los primeros años, las personas ya han fallecido, y nosotros ya estamos viejos, con mucho entusiasmo, que pongamos, estamos ya limitados, entonces, el tema de los adultos, no podemos olvidarlo, tenemos que buscar soluciones, para poder ofrecer ayuda, a las parroquias, o grupos que lo soliciten, o atendiendo, o atendiendo a grupos de personas, procedentes de la inmigración, ha llegado a mucha gente, de manera especial, de Latinoamérica, donde gente no está postulizada, se lo han hecho los comunes, que tienen una cosa, digamos, de la religiosidad popular, allí, metida, mezclado con otras cosas, a una chica evangélica, de procedencia japonesa, que unos días más, con los evangélicos, todo día, tiene la luz, está, con los cansa, o sea, en la sociedad especial, también, verdad, que los padres, cuando uno, profesanto, provienen, con sus hijos, ahí tenemos la posibilidad, de viviendo, de vez en cuando, con una persona, por eso, tenemos que reflexionar, fortalecer, en el sector de la iglesia, de manera especial, el apartamento de adultos, y darle posibilidades, con muy pocos años, ha habido muchos cambios, esto es serio, y se acabó. José Luis nos habla de la inclusión, de la vida litúrgica, cerebrática, bueno, el último, siempre tiene, pues eso, bueno, en lugar, no teníamos la suerte, de que como ya, casi todo está dicho, podemos ser más breves, ¿no? En primer lugar, decirles, que yo, en el sínodo, me acercé, pues ya, el sínodo, estaba, queríamos en marcha, yo estaba en Roma, estudiando, en aquel momento, y entonces, cuando volví, me, me dijeron, o me dieron, diríamos, la responsabilidad, ser el promotor del sínodo, esa figura, yo no la, no sé, ni había precedentes, prácticamente, a niveles, a niveles nacionales, me parece a mí, de esa figura, ¿no? de esa manera, yo estuve en Roma, con todo ese tipo de cosas, me hice con todos los proyectos, sí, con todos los proyectos, que allí se publicaron, en ese momento, en muchísimas, en muchísimas diócesis, de, de nuestro país. Bien, ¿cuál era la tarea? ¿Mi tarea? ¿Cuál fue mi tarea? y realmente fue la impresión, que yo me llevé, de ese contacto, mucho más, a nivel de base, diríamos, con la gente, y con el momento, que estábamos viviendo. Sinceramente, a mí me parece, y ese me parece, fue el resultado más, no sé, que podríamos, quizás, poner como prioritario, en el sínodo, fue el entusiasmo, las ganas, de colaborar, y diríamos, el sentimiento generalizado, de sentirse iglesia, la gente. Que aquello, era una cosa de todos. Y, yo me recorrí, toda la diócesis, porque iba, con la tarea, la tarea de informar, hicimos unos, había proyectos, había carteles, había muchísimas, muchísimos medios, para que la gente, se incorporara, a ese movimiento, ¿no? Y veías a la gente, muy sencillita, yo me acuerdo, que ahora mismo, parece que estoy viendo, algunas caras, de gente, que se preguntaba, porque claro, ya le sonaba, chino, hasta la palabra sínodo, ¿no? Entonces, ese movimiento, y ese interés, y ese estar allí, porque solo hemos tiempo, ¿no? Realmente, a mí me parece, que ese es el fruto, fundamental, del sínodo. El caer en la, en la cuenta, diríamos, alimentar la conciencia, de la dimensión, sino la alta iglesia. De que la iglesia, somos todos, y de que esa iglesia, es pueblo de Dios, y que todos, por tanto, con entusiasmo, con ganas, cada uno, aportando, lo que puede, y desde su experiencia, podemos, sin duda alguna, hacer algo. Aquello que decía, ya que, no pregunte, qué puede hacer la iglesia, por ti, sino qué puede hacer Dios, por la iglesia. Pues eso, yo creo que la gente, se puso a ese nivel, y ahí está. Bien, y ahí comenzamos, y, como decía yo, en un artículo, que publiqué, el día 7 de diciembre, ¿no? Me lo habían pedido, para, con motivo de esto, un poco, evocando, a lo que dice, Malbucan, y también, algunos canonistas, ¿no? Malbucan dice, que el mensaje, mejor dicho, dice él, que el medio, es el mensaje, ¿no? Pues bien, yo creo que, esa situación, ese sínodo, esa asamblea, es ya un mensaje, ¿no? Que, cómo tendríamos, no sé, nosotros que vivir como iglesia, y qué iglesia es la que nosotros, tendríamos que, que evocar, ¿no? Recordemos aquello, de la carne, de los hechos de los apóstoles, del Espíritu Santo, y nosotros, hemos decidido, y nosotros, hemos decidido. Y ahí concluimos, eso concluye, diríamos, el primer concilio de Jerusalén. Bien, dentro de este contexto, y de este marco, diríamos, que, ¿cuáles serían los grandes, los grandes, las grandes adquisiciones, y es que podemos hablar así? Lógicamente, todo está muy en marcado, en el concilio Vaticano II, un mundo donde, sin duda alguna, la constitución, sobre la liturgia, merece, diríamos, un lugar, un lugar especial, y además, abrió camino, yo diría que, en primer lugar, aparece, concretamente, la centralidad de la Eucaristía. Yo creo que, esto es importante, es importante a niveles, de iglesia, ¿no? Muchas veces, hacemos como dos iglesias, esa iglesia que está en la dispersión, y esa iglesia que se concentra para orar, ¿no? No hay más que una sola iglesia, ese doble movimiento, al que antes aludía Felipe, de cístolo y diás, ¿no? La misma iglesia que celebra, es la misma iglesia, que luego evangeliza. Esto, en determinados momentos de la historia, incluso en nuestra diócesis, no, no se vivía con muchísima claridad. Y esa separación, entre una iglesia y otra, a veces era demasiado obvio. Quiero decir con esto, que desde ese camino, desde ese punto de vista, yo creo que el sínodo, apuntaló, diríamos, esa unidad, entre esa iglesia confesante, y esa iglesia evangelizadora. Aún más, esa iglesia confesante, desde la línea del testimonio, es también una iglesia evangelizadora. Puede ser una iglesia evangelizadora. Y a esos temas, que primero hay que sacramentalizar, evangelizar, evangelizar, sacramentalizar, que ocupó tanto tiempo, nuestra historia, ¿no? Y ya está bastante superado en algunos aspectos, ¿no? Bien, también otra cosa que me parece a mí, que se puso en relevancia, es el valor de la asamblea, como sacramento de esa iglesia. La asamblea como sujeto de la celebración. Yo creo que eso es importante, ¿no? Esa iglesia que se concentra, esa iglesia que está ahí, celebrando, es la que le da rostro a esa iglesia teórica que nosotros, muchas veces a través de charlas, a través de catequesis, y a través de no sé cuántas cosas, estamos intentando transmitir. Pero, ¿qué iglesia? No es una interrazón, es esa, concretamente, que toma el rostro de esta asamblea y ahora. De ahí la importancia de esa asamblea. De ahí la importancia. Puede ser un sacramento que obstaculiza, puede ser una mediación que obstaculiza el encuentro con Dios, o puede ser todo lo contrario. De ahí me parece interno importante ese tipo de cuestiones, ¿no? Bien, yo diría que esos serían los dos momentos, las dos cosas importantes a mi entender dentro de la línea del Concilio Beltrano se volvieron a irse como pueblo de Dios, como asamblea, y la Eucaristía como centralidad, como algo central en ese, como momento central de esa asamblea. En cuanto a aspectos afrontados, yo diría que hay que creer en lo que decimos. A mí me parece que este es el reto más importante. Creer en lo que decimos. Ayer, sin ir más lejos, leíamos la oración sobre las ofrendas. Señor, este misterio que celebramos realiza nuestra salvación. Pero, ¿de verdad creemos eso? ¿Creemos que estamos ahí realizando, actualizando ese misterio de la salvación? ¿Realmente creemos que la celebración cristiana es fuente y culmen de la vida cristiana? ¿Creemos que no hay otra actividad que supere ese momento confesante de la Iglesia? Eso, me parece a mí, que todavía no queda mucho camino por andar. Yo diría también que habría que trabajar más por la circularidad de los ministerios dentro de la Iglesia. A veces parece que vivimos en un bloque de vecinos y cada uno tiene su departamento y es, diríamos, responsable de su departamento sin pensar que formamos todo su cuerpo, ¿no? Todo su cuerpo. Que la catequesis tiene que ver con la liturgia, la liturgia tiene que ver con la dimensión evangelizadora y con la olegética y con la caridad y con todo. Que la Iglesia de Dios es eso y si no, no es otra cosa. Es otra cosa. A veces hemos, de tal manera, subrayado determinadas dimensiones de la Iglesia que queda realmente reducida muchas veces a una simple ONG o a una evasión intimista o muchas veces incluso a una ideológica. Yo creo que esto es importante también. Después yo diría también que hoy más que nunca es importante cultivar el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia. En este sentido y en este aspecto el domingo como referencia. Como referencia. Vivimos en un tiempo en el que hemos de constatarnos y hemos de asumir que el cristianismo lo vivimos en la dispersión. Lo vivimos dispersos. Por tanto, tenemos más necesidad que nunca de encontrarnos. De encontrarnos. Y el punto de concluencia, esa rotonda, diríamos, donde deberíamos de alguna manera confluir todos los caminos, esas, diríamos, experiencias que vivimos cada uno en nuestra manera dispersos en la sociedad. Es una sociedad laica y es una sociedad que muchas veces ni se entera de lo que de nuestra, diríamos, nuestros proyectos, pues sería la eucaristía. Yo creo que recuperar el domingo eso me parece importantísimo. Importantísimo. Por todo lo que eso podría significar. Después también, yo diría que el espíritu de la liturgia, el espíritu de la liturgia. Ya sabemos, conocemos todos a los famosos libros de Guardini e incluso el libro de Rásita que se llama el espíritu de la liturgia. Todas las formas externas deben ser signos de una reconstrucción interior. Los cambios formales, si no llegan a ser cambios reales, eso no significa nada. Hemos cambiado el altar, hemos cambiado la lengua, hemos cambiado mil cosas, pero luego muchas veces todo sigue igual. Todo sigue, de la misma manera, no cambia nuestro interior, no cambia ese momento que muchas veces, piensen ustedes en la antigüedad, en la antigüedad de San Agustín y los grandes santos padres y demás, no tenían otro momento para evangelizarnos, nosotros aquí estamos ahora con un montón de cosas, que si es, si es otro, que está grado uno, grado dos, despertar uno, despertar dos, pero ellos no tenían más que la humilía y las celebraciones. Y ahí estamos, y aquí estamos. Quiero decir con esto que lo que muchas veces es importante es la calidad de las cosas y es realmente eso que es, realmente ahí que encuentra vida. Aún persiste una forma de entender la liturgia que se queda, digamos, en lo puramente externo, una cosa que ya estaba superada incluso antes del concilio, no solamente por el movimiento litúrgico, sino incluso por la carta mediante el rey de Pío XII. La liturgia no se puede reducir a los estéticos, la liturgia no se puede reducir a la pura rústica. La liturgia hay que mirarla siempre desde la visión teológica. Lo que la teología analiza, lo que la teología reflexiona, acontece, acontece en la celebración, acontece en la liturgia. Eso es importante, que descubramos eso. Mientras eso nosotros no lo descubramos, nos desvallamos las cosas como si nada. Extender esta conciencia al resto también de la celebración, esta vez, porque todo lo concentramos en la Eucaristía y hay unas celebraciones a lo mejor que tienen un nivel social bastante grande, como puede ser los bautismos o puede ser incluso la buena, o esta vez hay menos o un funeral que siempre tiene una connotación determinada. Saber, saber que ahí hay que poner, diríamos, un especial imperio y un especial invenida. Bien, yo lo único que tendría que decir también la conexión que la Eucaristía y la vida que ya de alguna manera subrayaba en eso que decía yo antes es la misma Iglesia la que confiesa su fe en la celebración que la Iglesia que se compromete. Y no olvidemos aquel agravio famoso, ¿no? que la Iglesia reza como cree y cree como reza. Por tanto, yo creo que ahí hay todo un camino por acá. Yo creo que en este sentido ha sido bastante provechoso e incluso dentro de lo que a mí me respecta, yo fui presidente de esa comisión, decir que cuando yo llegué a ir a esa comisión, la verdad, el trabajo y las aportaciones que se habían recibido eran pésimas, pésimas, bueno, de comillas, quiero decir que todo se reducía a la pura rúbrica, a la pura rúbrica. Hay puras que hacen esto, hay puras que hacen lo otro, hay que... Y que ahí se había gastado toda la polvo que teníamos de los grupos que se habían apuntado a SPAC. Y subimos tarde, de acuerdo, que nos reuníamos en Ciudad Alta, un grupo bastante numeroso de personas, en el que subimos tarde, diríamos, un poco la vuelta a todo aquello y respetando, respetando las aportaciones también pudimos de alguna manera introducir, diríamos, esa visión que aparece dentro de la fejada en todas estas constituciones que tenemos en la mano. Después, también enmarcar todo eso, porque todo esto está embarcado en un marco mucho más amplio, ¿no? Completamente, decíamos, las celebraciones cristianas deben acoger la vida, la realidad de la comunidad, deben ser aliento, expresión de la fe, deben con la pastoral sacramental completada siempre y entendida dentro de una pastoral misionera, etcétera, etcétera. Es decir, que esto no se olvida en absoluto y se ve siempre como dentro de una normalidad que es como hay que ver ciertamente las cosas. incluso aportó, aportó desde el punto de vista de novedades, aportó cosas. Yo recuerdo que aquí había una, en un momento determinado, se dijo concretamente, conveniencia de que en momentos importantes los ubicos de las dioses y las casillas canarias se unan para orientar a través de una carta pastoral conjunta ilumine situaciones concretas de nuestra comunidad. Bueno, lógicamente nosotros nos decíamos a lo mismo que teníamos aquí y a lo otro no le podíamos decir que hiciera eso. Y recuerdo que la reacción de Ramón fue que no, es que eso no estaba de él, que no lo pudiera y cuando al final pues de alguna manera ganamos en esa batalla y yo volqué con lo que yo a este juego que es lo que crea conveniencia. Pero de hecho se hizo, se hizo. se hizo alguna vez ese tipo de cartas pastoralas. Yo he sido honesto que el espíritu estaba ahí y por ahí hemos caminado y realmente el secretariado de Liturgia ahora nos estamos viendo ahora hay una serie de cursos por toda la diosesi y donde se mueven año tras año más de 200 personas en estos cursos que estamos en el sur, en el norte, en el terror, y de esas partes y de esas partes contiene el punto de la charla que se parece. Y es lo que yo puedo aportar desde mi experiencia. gracias. Y sí que ahora por último le damos la palabra a Eduardo que tenía además un compromiso médico y al final ha hecho un esfuerzo por estar aquí con nosotros lo cual nos ha alegrado un montón. Eduardo gracias, gracias a todos. Cuando veía esta mañana las imágenes que nos han proyectado en el vídeo me veía como un pibe como un pibe abrumado por una responsabilidad tremenda teniendo que estar descubriendo cada día un montón de cosas para que no había tenido ninguna preparación previa porque todo este asunto no lo me enseñaron en la escuela ni en la universidad y había que ir descubriéndolo día a día. El título que tenía para el sínodo la comisión número 5 era un título que a mi juicio es precioso. Era la iglesia diospesana vive el amor a los más necesitados y se organiza para ello. Hay una primera parte yo ahora mismo al cerrar las intervenciones de la mesa la verdad es que me siento un poco obligado a ser conciso y breve porque la mayor parte de las ideas que a mi me sugiere el sínodo son recuerdos desde lo que vivimos los mayores fundamentalmente y son recuerdos que marcaron mi vida así como mi incorporación a Cáritas marcó un mito importante en mi vida el sínodo marcó otro momento en mi forma de entender lo que era la iglesia y descubrir la importancia que tiene el trabajo en equipo el compromiso colectivo y la intensidad que vivimos todos aquellos días en Tamaraceite en las celebraciones en la catedral yo descubrí entonces la importancia que tiene esa responsabilidad colectiva esa responsabilidad social que fue la que hizo posible la celebración del sínodo con carácter previo a la celebración del sínodo se hizo una recogida de propuestas a las que antes se refería a Luis aquellas miles de propuestas que llegaron a la mesa entonces hubo que hacer una labor muy importante de filtro inicial quería señalar que lo que respecta a las aceptaciones de esta quinta ponencia de la quinta comisión número 5 fueron probablemente de todas las que se presentaron las más pobres las más pobres en contenido y las más pobres en número fueron un total de 39 propuestas nada más y mi satisfacción personal que no era una labor de nadie en concreto sino de todo un equipo que tomaba la comisión esas propuestas al final se transformaron en 162 que fueron curiosamente si no fueron más recogidos en algún sitio de las publicaciones anteriores las más importantes y las más numerosas de todas las propuestas del siglo sería importante conocer qué caritas conocí yo cuando me incorporé al trabajo de carita aquella carita era una tremenda empresa tremenda empresa que gestionaba colegios gestionaba guarderías gestionaba una central lechera una escuela de sordobudos era tremendo era un mundo un mundo que claro tenía que seguir tenía que seguir su actividad tenía que seguir moviéndose el sencillo equipo que empezamos a trabajar en caritas en aquella época era un equipo de cinco o seis personas no más y entonces existía una fuerte división interna en la forma de entender el ejercicio de la acción calitativa y social de la iglesia dentro de la iglesia aquello derivó pues un poco en buscar una salida para esas dos partes y se crearon lo que eran las obras y los servicios de caritas seguían coexistiendo compartíamos los mismos locales pero a nivel de los servicios centrales de caritas aquella gran organización no tenía no tenía presencia no tenía representación y además existía una pobre casa casi nula representación de caritas en las parroquias los grupos parroquiales apenas existían yo recuerdo que por aquella época existían lo que se llamaban los DAS eran los grupos de acción social que se entendían como autónomos como independientes costó un gran esfuerzo y muchas horas de trabajo y de reuniones con ellos intentando hacer ver que teníamos una identidad en la misión estábamos trabajando para lo mismo que no importaba como se llamara sino que lo importante era la labor que había que ejercer uno de los aspectos precisamente más importantes para mí lo he escrito y lo he hablado en otras ocasiones es que el sínodo ayudó en primer lugar a fortalecer como algo imparable a fortalecer lo que era caritas y sobre todo a superar el asistencialismo que hasta entonces había ido primando la forma del ejercicio de la labor social de la vida para trabajar más en la línea de desarrollo personal de la implicación de las personas afectadas en su propio desarrollo sobre todo en defensa de la dignidad humana esa aquella división aquella diferencia de entender lo que era esa labor asistencial llevó incluso al propio pequeño equipo equipo de caritas diosesana y hasta el momento lo recordaba hace un momento con Miguel Antigua que fue mi gran compañero de fatiga en aquella época hasta el momento que hubo unas cuestiones internas hubo un plan de todo el equipo y nos quedamos los dos solos moviendo un presupuesto ridículo que era lo único que manejábamos en aquella época y que se nutría fundamentalmente ustedes lo recordarán todavía de las huchas de las huchas del día de calidad en la calle que fue una de las primeras cosas que suprimimos por entender que no era eso lo que pretendíamos no era recaudar aunque era muy importante para poder realizar los trabajos que necesitábamos realizar pero lo importante era mentalizar a la gente sobre el compromiso de colaborar de otra manera y sobre todo buscando incorporaciones la labor con las tampoco todos los sacerdotes nos vieron con la misma cara teníamos un alto nivel de rechazo en el ministerio en aquella época inicial y poco a poco con mucha paciencia con mucha fe sobre todo con mucho diálogo con mucha oración con mucho compartir fuimos entrando en la dinámica que pretendíamos entrar y así con esa con esa situación se convoca el chingo y empezamos a trabajar teniendo en cuenta que en la propia comisión existían las diferencias que estaba hablando lo que existían anteriormente a nivel de cárita entonces hacía falta ejercitar el diálogo para poder llegar a las propuestas de la comisión testigo privilegiado del enorme primero de la enorme dificultad que supuso para para la comisión el poder sintetizar la enorme cantidad de propuestas que salían de nuestra comisión creo que en aquella época Luis lo recordará casi mejor que yo fuimos criticados por la enorme cantidad de propuestas que hacíamos porque era no sé estamos con la fiebre de la aportación con la fiebre del enriquecimiento de la casa y entonces digo que fui testigo privilegiado del enorme respeto porque cualquier modificación que hubo las propuestas que se hicieron no fueron muchas era siempre consultado a veces había pues el mismo tipo de propuestas realizadas de distinta manera por otras personas y tal y siempre 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 fuimos consultados en eso o sea que no no solamente todos tuvieron voz a la hora de hacer sus aportaciones a pesar de la riqueza en las distintas personalidades de los sinodales sino que en concreto en la comisión nuestra siempre se nos consultó cada modificación cada supresión yo pienso que no hubo ninguna lo que después distintas formas de formularse una misma propuesta o una repudición con otras que ya existían yo estos días he estado pensando a pesar de que no he llegado a escribir ningún texto que me han pedido reiteradamente para poder pisarlo en la divulgación si he pensado mucho no solamente en lo que representó el chino para nuestra comisión para estar en las entidades sino en qué aspectos qué aspectos faltaría por poner el marcado y la verdad que no no me siento capaz de poder establecer esa esa opinión yo no puedo habría que leerse todas las constituciones de la 579 hasta la 739 de las constituciones sinodales y poder revisar una a una sobre qué aspectos existen pero claro después de mí ha habido creo que tres renovaciones en la dirección de Cáritas y eso ha significado que poco a poco he ido estando fuera de lo que es la actividad diaria de Cáritas en la iglesia entonces es muy difícil para mí poder señalizar o priorizar que este aspecto sería lo que falta por desarrollar eso sería una labor pues a lo mejor quizás se podía aprovechar la oportunidad para hacer una revisión de todas las constituciones sinodales no solamente lo que respecta Cáritas sino a la fe de ellas y poder renovar actualizar las que para poder seguir el camino que señala el Papa Francisco en estos momentos para la evolución de la iglesia es decir acercarnos más a la figura de Jesús de Nazaret y menos a todo el resto de organización y todo eso y bueno en realidad poco más puedo aportar en esta breve intervención salvo algo que a mí me parece muy importante que seamos capaces de mantener vivo el espíritu con el que se trabajó en el cielo gracias 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 gracias